Con mucho arte y compás José María Sanféliz Por caminos de la copla En Radio Calamonte Su autobús conducirá Cada mañana a las nueve Sintoniza su dial 88.4 Radio, Radio Calamonte Emisora municipal Verás que te hace feliz Esta locura sin fin Un autobús que te hará soñar Ratos que no olvidará Y el cariño encontrará De todos los radio oyentes De arte y compás Arte y compás Muere por la copla Radio Calamonte Busca en tu dial Con arte y compás Tu amigo Sanféliz Pase lo que pase El día va a vibrar Con coplas que el alma te hará volar Como gaviota entre el cielo y el mar Con mucho arte y compás Con mucho arte y compás José María Sanféliz Por caminos de la copla Por caminos de la copla En Radio Calamonte Su autobús conducirá Verás que te hace feliz Esta locura sin fin Un autobús que te hará soñar Ratos que no olvidará Y el cariño encontrará De todos los radio oyentes De arte y compás Arte y compás Muere por la copla Radio Calamonte Busca en tu dial Con arte y compás Tu amigo Sanféliz Pase lo que pase El día va a vibrar Con coplas Que el alma te hará volar Como gaviota Entre el cielo y el mar Arte y compás Muere por la copla Radio Calamonte Y busca en tu dial Con arte y mucho compás Tu amigo Sanféliz En Radio Municipal Con arte y mucho compás Tu amigo Sanféliz Tu amigo Sanféliz En Radio Calamonte Miadedado Tu amigo Sanféliz ulo de los radio